Pa, pa, rarú, pa, pa, rarú, pa, pa, rarú, pa, rarú, pa, rarú, pa, rarú, pa, rarú, Bienvenidos a la novena de navidad. Se llama novena porque son nueve días que nos invitan a acercarnos a Dios, agradecer todas sus bondades y a compartir con Él todas nuestras añoranzas. La novena de navidad es un tiempo mágico, porque aunque es una historia de hace dos mil años y más, sus palabras tienen sentido hasta hoy, porque en sus reflexiones encontraremos muchas de las respuestas que tiene nuestro corazón. El día de hoy, en nuestro tercer día de novena, Moni Payares, codirectora del Sistema ForzaBú, nos invita a reflexionar sobre todas las cosas inalcanzables para darnos cuenta que para Dios no hay imposibles. Comencemos este día de la novena con la mayor y más hermosa de las actitudes, el agradecimiento. Querido Dios, gracias por todas las bendiciones en mi vida. Gracias por mi familia que me cuida y me protege. Gracias por el techo que nos cubre y la comida que nos alimenta. ¿Qué les parece si nos tomamos un ratito chiquito, cerramos los ojos y pensamos en todas esas cosas por las que estamos agradecidos? Cerramos un ratito así los ojos. Pueden ser personas, cosas que tienes, situaciones que te han pasado. ¿Te animas ahora a decirlo en voz alta? Tal vez a las personas que están a tu alrededor. ¿Te animas ahora a decirlo en voz alta? Tal vez a las personas que están a tu alrededor. Y para que pueda entender lo que quieres para mi vida. Quiero preparar mi corazón para que llegue tu Hijo, Jesús. Noche de sueños, noche de luz. Es noche buena porque estás tú. Noche de risas y de calor. Todo es posible, todo es mejor. No más tristezas te voy a querer. Te voy a querer. Tengo palabras para hacerte bien. Deja el dolor libre. Tengo un regalo, mi corazón. No más tristezas te voy a querer. Te voy a querer. Te voy a querer. Te voy a querer. Tengo palabras para hacerte bien. Deja el dolor libre. En esos tiempos, los viajes y las visitas de las personas duraban aproximadamente de dos a tres meses. Las personas tenían que recorrer largas distancias para encontrarse y para hacerlo iban a pie, en mula o a caballo. Imagínense, una visita muy cortita hubiera sido agotador. Cuando el arcángel Gabriel le contó a María sobre los planes que Dios tenía para ella, le contó también que su prima Isabel estaba embarazada. Era una noticia muy muy importante porque todos creían que por su edad Isabel no iba a lograr ser mamá. María se alegró muchísimo por su prima y el arcángel Gabriel le dijo que a veces los humanos creemos que las cosas son imposibles o inalcanzables, pero que para Dios nada es imposible. En esta alegría de que su prima estaba embarazada, María no pensó dos veces en irla a visitar. Cuando llegó, Isabel la abrazó y le dijo, bendita eres entre todas las mujeres. Solo al verte y escuchar tu voz, el niño que llevo adentro ha saltado del gozo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 Esta historia tiene maravillosas enseñanzas. Una de ellas es que Isabel escuchó muchas, muchas veces que iba a ser imposible su sueño de ser madre. Y aún así, lo logró. Todos tenemos distintas condiciones que a veces las vemos como un obstáculo. Unos podemos ser muy altos, muy bajitos, muy jóvenes, muy mayores, o tener distintas condiciones físicas o cognitivas. Pero además de estas condiciones distintas, tenemos capacidades distintas. Podemos ser muy, muy buenos, no sé, por ejemplo, cantando, haciendo deporte y distintas actividades. O también condiciones o capacidades como soy muy alegre, soy muy generoso, soy muy solidario. ¿Qué les parece si nos tomamos un tiempito y vemos en las personas que tenemos alrededor qué distintas capacidades tienen? ¿Para qué son buenos? Por ejemplo, si estás al lado de tu hermano, de tu mamá. ¿Qué capacidades tienen los que están a tu alrededor? Pensamos un ratito. Una segunda enseñanza es sobre la importancia de acompañarnos, de estar el uno para el otro. Cuando María supo de esta gran noticia de su prima Isabel, no dudó en ir a visitarla. Armó viaje, empacó sus cosas y fue a verle. Esta maravillosa actitud de estar para los que queremos es muy bueno porque siempre podemos con nuestra presencia, en pocos minutos o con una palabra, alegrar el corazón de aquellos que lo necesitan. O tal vez no lo necesitan y solo el poder compartir ya nos da recuerdos y nos tiene el corazón un poquito más calientito. ¿Qué te parece si escogemos a alguna de las personas que nos rodea? Puede ser un amigo, un hermano, una hermana, tu mamá, tu papá o un profesor. Y vamos a pensar en aquellos obstáculos o condiciones que tiene en su vida. Y luego empezamos a pensar en sus capacidades y en sus posibilidades. Aquello que pensamos sobre los demás y sobre nosotros mismos depende mucho en qué nos enfocamos. Si nos concentramos en nuestras capacidades y en nuestras posibilidades y en las del resto, no significa que los obstáculos y las dificultades desaparezcan, pero dejan de definirnos. Todo depende de cómo lo miramos. Así como ejercitamos nuestro cuerpo y nos ponemos más fuerte, también podemos ejercitar nuestra mente y nuestro corazón para tener una mirada mucho más positiva del resto, más positiva de nosotros mismos. ¿Te animas a decirle a la persona que escogiste todas las capacidades que has visto? Si es que te da un poquito de vergüenza, no importa. Solamente pensarlo ya es suficiente. Y el segundo propósito del día va a ser elegir una visita. Decir, bueno, ¿a quién le voy a visitar en esta semana o en estos días? Y si ya tienes la visita programada, estar presente. Vamos a dejar tal vez el celular a un lado, tal vez los pensamientos del trabajo y estar presente y poder entregar todo lo que tú tienes para entregar a esa persona. Tu alegría, tus pensamientos, todo lo que conoces para que sea una visita de verdad. El momento anhelado ha llegado. Ya se anuncia la mejor noticia. Es un día cruciando en la historia. Ha nacido y muere el Mesías. La promesa cumplida del Padre. El regalo de la salvación. Ha nacido y su vez siempre. Ha nacido en nuestro corazón. ¡Ay, ese niño es la alegría que nos hacía faltar! ¡Ay, vamos a cantar! ¡Ven a celebrar que llegó la esperanza! Jesús, luce la humanidad. Al fin te vemos brillar. Estrella de la mañana. Jesús, Rey de toda la creación. Solo tú eres la razón por la que estamos de fiesta. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ven a celebrar! ¡Vamos a cantar que llegó la esperanza! Jesús, luz de la humanidad. Jesús, luz de la humanidad. Al fin te vemos brillar. Estrella de la mañana. Jesús, Rey de toda la creación. Solo tú eres la razón por la que estamos de fiesta. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que nos acabe esta fiesta! Oración final Querido Dios, guíame para ser un instrumento de tu paz y así escoger los caminos del amor. Para que igual que María, estés siempre dispuesto a ser parte de tus planes para hacer un mundo mejor. Igual que José, cuida los que más necesitan de mí, comenzando por mi propia familia. Para llevar mensajes de amor, paz y bondad como lo hizo la estrella de Belén. Guíame para aprender a mirar a la crueldad como un acto de miedo. Y poder responder desde la gentileza y amabilidad. Y para siempre reconocer la dicha infinita que siente mi corazón cuando confío en ti. Amén. 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 Amoel, tengo una duda y sin pena ni ninguna, dime la verdad, no me confundas más, ¿dónde está la nieve en Navidad? Antes que empiece la fiesta, me hace falta una respuesta, perdona mi inocencia, no pierdas la paciencia, ¿dónde está la nieve en Navidad? Mi curiosidad es mi locura y no voy a parar de investigar, se me hace tan difícil que existe una Navidad, un sol y un mar. Pájame, dime si estoy yendo, solo tengo un sesteo, hoy día puedo ir a ver y por fin saber, ¿dónde está la nieve en Navidad? ¿Dónde está la nieve en Navidad? ¿Dónde está la nieve en Navidad? Oh luz, Jesús nació, oh luz de amor, oh luz para, oh luz de amor. Pa, ra, ru, pa, pa, ra, ru, pa, pa, ra, ru, pa, ra, 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 ra